La Comisión de Legislación General le hemos dado despacho favorable al expediente ingresado por el bloque justicialista del boletín electrónico oficial. El mismo entrará para su votación en la siguiente sesión. En el proyecto se plantea que todos aquellos decretos, resoluciones y ordenanzas de interés general se publiquen en este boletín electrónico, así para que estos decretos tengan publicidad y promulgación automática. Este boletín va a funcionar en la página oficial de la Municipalidad de Paraná www.paraná.gov.ar Se creará un enlace donde te dirigirá al boletín electrónico oficial. Es una herramienta sumamente importante y en este sentido de transparencia que esta gestión le quiere dar a la Municipalidad de Paraná y esperamos contar con el voto unánime de todos aquellos concejales y concejales que integramos el cuerpo legislativo.